Ay, es una gana, que gana Oh, en Fermi, en Fermi Oh my god, estamos en... En este mapi mapi En Fermi, en Fermi En Fermi, en Fermi Que asco, tío Pues ya estamos perdidos Bueno, en este mapa Pues ya estamos perdidos Es verdad que este mapa es muy de Survivor Pobrecita, se estunea Uy, que susto que me dio, la puta Que susto que me dio Voy a clinear totems, tengo mapa Ya, yo también quiero clinear totems Quiero que me den punto a su practice Te los voy a rubir, rubir, toddy toddy ¿No me ha visto? Un totem Tiene que estar a coña Si me ha visto Pum, 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 pum Que asco, tío Es morracio, no hay igual, tía Un totem Eh, de verdad Tienes tres flinks ¿Cuántos tienes? La zorra, esta Puta No vas a poder atravesar esto Dos totems rotos, eh Soy la puta diosa Afrodita No puedes atravesar los motores Son dioses No, no, no No De verdad Me esluguea Si me esluguea más Eh, me desconecto No, me he dado una vuelta entero con el mapa Y no he visto ni un totem Más, solamente he visto uno Otro roto Que me esluguea de verdad Que estás lugueando, eh Tendrá A lo mejor tiene el cierratillo Ese Tendrá un ancho de la 12 Vas luguear a Les Que te apuestas Vuelve, vuelve, vuelve ¿Qué ha hecho? No hay complicación Vale, me la llevo yo Pues no, se ha perdido Real que se ha perdido ¿Quieres ruina? No Tan chula que no tiene ruina Ole, lo ha hecho bien Te vas luguear a ti también Que lo sepas Estoy en un palet No, te vas luguear Me agarro Te vas luguear Te vas luguear ¿A mí me has lugueado? ¿Por qué me has lugueado? La de la hora A todo esto Una cosa que nunca te conté ¿Sabes lo que me pasó con la enfermera? A través de una taquilla Y por dentro Vi un brazo Te lo tiro Vale Me parece justísimo Que la tía Por dentro Y tiro chingo en el suelo ¿Qué te dices? Pues otra slugueada ¿Por qué te sluguea? No lo sé Vale Vale Viene a por mí Lo veo normal Tiene 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 Teclado Tiene teclado Vale ¿Tiene barbacoa? También Terminaré los motores Tenéis dos a punto Va Lo termino y voy Me da tiempo Y el otro punto Está en donde me han colgado En los maizales Lo tengo No lo sluguea Vale Vale No lo he visto La imagen se va a dejar curar Se va para el gancho Adiós Bueno Si Metan una caja verde Ya Yo lo estoy flipando Ahora mismo Me encanta que te den Hits falsos Voy a dejarle marcas Por todos los sitios ¿La hecha? No se que ha hecho Tía No se No puede ser Me cago encima Ay que risa Que risa Tía Empezaba a dar Círculos En 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 el sitio este Tío En el maizal Y ella estaba dando vueltas También Era super gracioso Ay Nurse Sin ruina Killer Sin ruina Uy Estaba calva Eleven 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 Que mía ¿Cuánto te falta de motor? Un poco Pero es que no sé Realmente no sé si hacerlo Porque Estoy en la Esto En la puerta Ah vale Pues la tía esta Me está siguiendo a mí Y Está la Negri Negri Que lo acabará Dentro de poco No le faltaba nada Pero lo que es nada Es nada De nada De nada De nada Muchas De nada De nada De nada De nada De nada No tengo chungi chungi Vale La negri Negri Está aquí Espero yo Que me Tanki Tanki Vale Creo que la he perdido Voy al shack ¿Dónde estás tía? En el shack ¿En dónde? Ya estoy aquí Va Yo tengo Una linterna Verde Que me acaba De regalar De lente Voy Vamos a la puerta Eh ¿Tú crees? ¿Qué creo? Que no No Que no No Porque yo no ¿Qué creo? De repente Aparece la enfermedad Del solo tipo Eh no Demon Perix Madre mía Malísimo Vamos a salvarlo ¿No? Si La puerta ya está abierta ¿Tienes tiempo prestado? Voy de block Voy de block Voy 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 Yo ya no puedo La otra Me tumba Ah no Que has sido tú ¿Y la negra entonces? Está ahí Esperando Sacarlo Si seguro Que tiene de ese No Me está siguiendo ¿Eh? Yo que puedo hacer No puedo hacer nada Ahí lo tienes Va para el gancho Es que es gilipollas El tío O sea Es que es gilipollas No sabe ponerse Para que le tanqueen O que Entretenerlo Entretenerlo Que se escapa Que se escapa Ahí en plan Pum pum Ah O hacerle tanking tanking Entre las dos Oh De ese Vámonos 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 Antes de que se des con ese No has venido tú el de ese Salva vidas esa puta mierda tío ¿La clodeis es tonta? ¿Tú has visto tu build? ¿Pasó maricona? Fénix Madre mía tú lo que lleva la Madre mía yo no he hecho nada Madre mía yo no he hecho nada tú Ya está 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 Ellos han reparado Solo eh Nosotros hemos estado Todo el rato Con el killer Ay